hemos llegado a este día que es el domingo de Ramos que muchos de nosotros nos estaremos reuniendo en la iglesia llevando Ramos y vamos a tratar de reflexionar entonces lo que es la lectura del evangelio ciertamente en la bendición de palmas pues escucharemos otra otro evangelio pero nosotros hoy vamos a tomar el evangelio que se va que se va a leer durante la misa este día domingo domingo de Ramos de la pasión de nuestro señor Jesucristo y el evangelio que hoy nos presentan es el evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 1 al 39 que si bien pueden esta es la forma corta quizá en algunas parroquias tomarán la forma larga pero trataremos pues de sacar lo mejor posible de este evangelio apenas se hizo de día los sumos sacerdotes con los ancianos los escribas y el sanadrín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas pilato le preguntó de nuevo no contestas nada mira cuántos cargos presentan contra ti Jesús no contestó de modo que pilato estaba muy extrañado por la fiesta solía soltarse un preso el que le pidieran estaba en la cárcel un tal barrabás con los revoltosos que había cometido un homicidio en la revuelta la gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre pilato les contestó queréis que suelte al rey de los judíos pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia pero los sumos sacerdotes sólo enviantaron a la gente para que pidiera la libertad de barrabás pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó qué hago con el que llamáis rey de los judíos ellos gritaron de nuevo crucifícalo pilato les dijo pues qué mal ha hecho ellos gritaron más fuerte crucifícalo y pilato queriendo dar gusto a la gente le soltó a barrabás y a Jesús después de azotarlo le entregó para que lo crucificaran los soldados se lo llevaron al interior del palacio al pretorio y reunieron a toda la compañía lo vistieron de púrpura le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo salve rey de los judíos le golpearon la cabeza con una caña le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él terminada la burla le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo y uno que pasaba de vuelta del campo a simón de sirene el padre de alejandro y de rufo lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a jesús al gólgota que quiere decir lugar de la calavera y le ofrecieron vino con mirra pero él no lo aceptó lo crucificaron y se repartieron sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno era media mañana cuando lo crucificaron en el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los justos el rey de los judíos crucificaron con él a dos bandidos uno a su derecha y otro su izquierda así se cumplió la escritura que dice lo consideraron como un malhechor los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo anda tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días sálvate a ti mismo bajando de la cruz los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo a otros ha salvado y así mismo no se puede salvar que el mesías el rey de israel baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos también los que estaban crucificados con él lo insultaban al llegar el mediodía toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde y a la media tarde jesús exclamó con voz potente él oí él oí la masa bactaní que significa dios mío dios mío por qué me has abandonado algunos de los presentes al oírlo decían mira está llamando a elías y uno echó a correr y empapado empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo dejad a ver si viene elías a bajarlo y jesús dando un fuerte grito expiró el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo el cinturión que estaba frente a él como como había expirado dijo al ver como había expirado dijo realmente este hombre era el hijo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús muchas de las veces estamos más llamados a asistir en este día con el simple hecho de como costumbre de llevar palmas de llamar de llamarle domingo de ramos por una simple tradición y es momento de que hagamos conciencia y que realmente nos metamos dentro del evangelio dentro de la palabra de dios que nos instruye y nos ayuda a a reconocer realmente que es lo que hemos estado viviendo en este tiempo de la semana santa en todas estas cinco semanas que hemos viniendo atrás hoy en este día escucharemos dos lecturas digamos un tanto mucho muy diferentes a la entrada en la bendición de las palmas estaremos escuchando la entrada triunfal de jesús a jerusalén y ya dentro de de lo que sería la celebración de la misa estaremos escuchando este evangelio en el cual jesús ya es entregado juzgado ante los sumos sacerdotes podemos agarrar mucho muchos textos para meditarlo pero hoy quisiera agarrar uno solo de ellos en el cual llama mucho la atención de que de que la misma gente que unos días antes proclamaba jesús como su rey como el salvador ahora influenciados por los sacerdotes por los sumos sacerdotes por los ancianos por los fariseos esa misma gente se dejó influenciar para ahora dar falso testimonio contra jesús y no solamente da un falso testimonio contra jesús se apide la misma gente pide la crucifixión de jesús no solamente es que que abandone a jesús sino que la misma gente condena a muerte a jesús y entonces hoy en la actualidad muy actual lo que es el tema de lo que influyen algunas personas personas organizaciones grupos en tu vida de fe cristiana es triste muchas de las veces como nosotros que tratamos de vivir nuestra vida de fe nuestra vida cristiana mucho muy apegado al evangelio puede que en más de alguna ocasión haya sido influenciado por otros grupos que puedan estar en contra de cristo quizá te has dejado influenciar por un grupo de personas me podrás decir pero yo no he crucificado o no he abandonado mi fe pues quizás no pero tampoco se es capaz de defenderla hoy muchos grupos muchas organizaciones y sobre todo en el mundo actual hay muchas influencias muchas corrientes en el cual te pueden decir esto sí y esto no hablemos por ejemplo la cuestión de que quizá ya nos hemos olvidado la pandemia pasada tú que te decías un fiel cristiano y te dejaste influenciar por ciertas acciones si has cometido errores hablando de los piquetes hablando de las mascarillas hablando de que el distanciamiento que si bien habríamos que cuidarnos pero nos hemos dejado influenciar ahora si entramos en temas de ideologías de género si entramos en temas de abortos si entramos en cuestión de etanasia sobre todo que muchas de las veces no tomamos mucho en cuenta y es triste como personas de iglesia se dejan influenciar y apoyan este tipo de grupos apoyan este tipo de movimientos hay es que no es tan malo mira que hay que que hay que quererlos como hermanos por supuesto que si a los que tienen esta esta situación de las de de sobre la cuestión de ideología de género no lo rechazamos pero tan siquiera les explicamos o nos dejamos influenciar por este tipo de personas y terminamos creyendo igual que ellos la cuestión de la interrupción de embarazo que no es una interrupción porque si tú interrumpes algo es que puedes recomenzar desde donde tú interrumpiste pero el aborto no se interrumpe es un asesinato y muchas de las veces que triste escuchar de personas que que asisten a la iglesia que son ministros que son servidores de un cierto grupo y se han dejado influenciar por todas estas corrientes entonces hay que darnos cuenta como grupos que hacen perder tu fe como personas con las que tú te relacionas que son contrarios a tu vida cristiana te has dejado influenciar por ellos como muchas de las veces no se tiene el valor de sostener el creer en Cristo tengamos mucho cuidado entonces si realmente seguimos a Cristo o solamente o solamente nos hacemos parte de la multitud que supuestamente alaba a Dios pero en el momento de las pruebas lo abandonamos nos relata también en este evangelio que los fariseos los los sumos sacerdotes habían entregado Jesús por envidia quizás tú has renegado de tu fe o quizás lo has abandonado por muchas razones quizás también por la envidia la envidia te corroe porque aquel ya persona que no va a la iglesia le va mejor tiene mejores cosas y la envidia te ganó y te dejaste influenciar también por él y has abandonado hoy quisiera entonces invitarte a que te acerques a que reacciones y si tú por algún momento te has dejado influenciar y has crucificado también a Jesús que seas como como este al final de este evangelio nos dice el centurión que estaba enfrente al ver como había expirado dijo realmente este hombre era el hijo de Dios tú también aún estás a tiempo de reconocerlo de que realmente Jesús es el hijo de Dios tú también puedes reconocerlo aún estás a tiempo de cambiar no dejes que la envidia no dejes que las influencias te aparten de tu fe no dejes hacer que saquen a Dios de tu vida por la influencia de personas de grupos de vicios incluso malas influencias quizás dentro de la iglesia quizás dentro de un grupo quizás dentro de un ministerio quizás de una hermandad tú sigue a Cristo firmemente y reconoce lo hoy que 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 comenzamos ya desde ahora la semana mayor que viene el lunes de la de la semana santa y toda esta semana podamos realmente el encontrar a Jesús como realmente el rey de tu vida como alguien que tú reconoces que realmente ha muerto por ti por tu salvación no nos dejemos influenciar entonces por los fariseos no nos dejemos influenciar por personas que nos vengan a decir cosas de la iglesia cosas que suceden sino que tú firmemente mantengas tu fe en Cristo y lo sostengas porque de hecho también para eso hemos sido confirmados para que tú confirmes tu fe y lo sostengas y tengas el valor de sostenerlo dentro de tu trabajo dentro de las situaciones dentro de la gente que tú te rodeas si bien uno puede decir es que yo no sé predicar es que yo no sé evangelizar es que a mí me da miedo pues por lo menos no te dejes voltear las ideas y no te dejes influenciar como esta gente que aparece hoy en el evangelio pidamos entonces al señor que nos dé la fortaleza y que así como es aclamado Jesús el rey así como 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 entra Jesús la entrada de triunfial a Jerusalén pues entremos junto con él el día del próximo domingo que es el día de la resurrección volvamos a la vida ya hablaremos otro en en su momento verdad de 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 la de la resurrección pero por hoy date cuenta si te has dejado influenciar por otras personas pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir realmente las cosas que tenemos que hacer y que no nos dejemos influenciar por malas ideas por malos por malas personas que quieran alejarnos de nuestra vida cristiana que Dios te bendiga no nos no 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 Gracias.